Después de estar en la lista de Forbes como el número 701 de entre los ricos más ricos del mundo, a pedir una cobija, a buscar un amparo ante el juez para que te den una cobija. Esto es lo que pasó con el Chapo Guzmán, después de ser uno de los hombres más ricos de México, probablemente también de todo el mundo al aparecer en Forbes, ahora tuvo que solicitar un amparo. Su abogada Silvia Delgado interpuso el día 8 de este mes un amparo ante el juzgado sexto de Distrito de Ciudad Juárez para que se le otorgara una cobija al Chapo, porque la que tiene estaba muy delgadita y las temperaturas allá en Juárez han bajado, está el invierno encima y entonces tiene frío. Mi cliente refirió que tenía mucho frío, está asustado con el frío que tenemos en esta ciudad, dijo la abogada de Chapo. Además declaró que lo tenía muy preocupado el frío que hacía en Ciudad Juárez y que jamás pensó que así fuera el clima en esta región. Esta información es del diario de Juárez y es, además de chistosa, cuando menos bastante peculiar. De verdad, piénsenlo. Imagínense ustedes, un hombre que tuvo en su momento la capacidad económica, logística, para poder pelarse de dos penales federales. Uno de ellos, el que parecía hasta ese entonces inviolable. Él tuvo la capacidad económica para pagarle a unos, otros y otros, desde los albañiles que hicieron el túnel hasta los más altos mandos que están ahí en gobernación y que se hacen pendejos, ¿no? Tuvo la capacidad económica para pagar eso y además la capacidad logística para que se realizara el túnel de mover miles y miles de kilos de mota, de coca a Estados Unidos. Ahora resulta que tiene que pedir una cobija porque el pobre hombre se muere de frío. Se me hace que al Chapo se le olvida que vive en un penal que ya no está en sus días de gloria y que supongo que así se vive en la cárcel y que todos los reos que están ahí pues viven igual. Ahora quiere privilegios como otra cobija. Es la verdad cuando menos digno de admirarse, ¿no? Pasaste de ser el hombre más rico y poderoso del narco, el hombre más rico y poderoso del mundo, el hombre más buscado de la tierra para convertirte en un ratoncito que pide cobija porque tiene frío.